¡Suscríbete! Por nuestra familia y porque el bolo tiene que subir este año a primera. ¡Vamos bolo! ¡Vamos bolo! ¡Vamos bolo! En un partido sin precedentes. Coronel Bolognesi versus San Pedro de Candarabi. Este sábado 6 de septiembre. 3 p.m. Estadio Héroes del Alto de la Alianza. Copa Perú. Etapa departamental.